Milton García es probablemente el mayor referente de judo en Nicaragua. Su carrera comenzó en mayo de 1986 a los 16 años y su primera medalla se remonta a 1997. Desde pequeño, como la historia casi parecida a todo, era yo de contextura pequeña, era delgadito y entonces tenía muchos rivales, muchos compañeritos de mi barrio, amigos que querían buscar pleito. Y entonces era pequeño, yo tenía 11 años y entonces se me despertó la pasión por practicar artes marciales. Y el primer deporte, la primera arte marcial que yo practiqué fue karate. En su récord de atleta tiene siete medallas de oro que dan testimonio de su dedicación y eficiencia como parte de los recuerdos que guarda de competencias en las cuales llevó el nombre de Nicaragua en alto. Aunque dice, logró sobrevivir a lo que él califica como una sequía deportiva en la década de los 90. Yo ya le trabajaba a la universidad como entrenador, era entrenador y era atleta. Entonces, a mí en el aspecto económico no se me dificultaba mucho, ¿verdad? Y con el tiempo, pero mis otros compañeros sí, no estaba la ley del deporte, no había una ley del deporte que nos respaldara, en verdad no había las federaciones entregadas. Era un presupuesto muy pequeño y totalmente en abandono. Solo los soñadores, los que creímos en el deporte, fuimos que sacamos adelante como atletas, como entrenadores y como dirigentes. En 2008, Milton ganó medalla de oro como entrenador y a sus 47 años de edad ha preparado a medallistas y atletas que cuentan con reconocimientos en judo y ocupan las primeras posiciones en sambo en ranking mundial. Bueno, el profesor Milton me ha ayudado de gran manera en el aspecto de que ha sido mi entrenador por bastantes años. Él fue uno de los que me ayudó a introducirme al deporte, el cual le debo mucho porque gracias a él he estado aquí. Él me ha brindado consejos. Todo se ve al trabajo constante, a su experiencia como entrenador, como persona, porque no solo es un entrenador, sino que poco a poco se va creando un lazo donde él te ayuda, te va ayudando, te va ayudando, hasta cuando vas mejorando y uno nunca deja de mejorar, gracias a la paciencia que tiene y a la buena metodología de enseñanza. Su sueño es llevar a sus atletas a las Olimpiadas de Tokio, Japón. Y para ello está trabajando arduamente, aunque por ahora está preparando a Zaira Laguna, la cinco veces campeona en sambo y nicaragüense ranqueada en la posición número tres en este deporte a nivel mundial. Elizabeth Reyes, VozTV.